Ya, entonces, Connie, si me quieres volver a repetir, por favor, los cambios iniciales que tuviste al inicio de tu programa del taller, como le dice en el Instituto Sharofsky del taller para reducción de peso por medio de la banda gástrica virtual a través de la hipnosis. Primeros cambios. Primeros cambios. Reducción de ingesta de alimentos de un 30 a un 40 por ciento. Ahora ya es como un 50, un 60 por ciento. Mi ansiedad bajó muchísimo. Esas ganas de estar comiendo sin tener hambre, ¿no? Sí, bajaron mucho. De hecho, ya podría decir que desaparecieron. Pero qué interesante lo que acabas de decir. Eso de estar comiendo sin tener hambre. Sin tener hambre. Nada más porque estoy sola o estoy aburrida. Sí. Así es como funciona el cerebro, ¿no? Porque ahora me doy cuenta, ¿no? Porque, digo, sigo estando sola en las tardes y ya no siento esa ansia, esa necesidad de comer. Sí. Mi cafecito, sí. Ese sí no lo puedo dejar porque no lo puedo dejar. Sí, muy bien. Pero ya no estás picando entre comidas. No, ya no siento ganas. Ok. Normalmente, entre comidas, ¿tú antes andabas picando? Sí. ¿Qué es lo que comías? Lo que encontraba. Si había papitas, papitas, galletas, galletas, dulces, chocolate, lo que hubiera en casa. Y entre comidas. Y entre comidas. Ok. Aunque no tuvieras muchas veces hambre. Y ahora, ¿lo sustituiste por algo o simplemente desapareció? No, simplemente desapareció. Bueno, en un principio por agua o café. Ah, ok. Sí, tomaba mucho. Bueno, sigo tomando mucha agua. Entonces, también ese fue otro cambio. Sí. Como dice el disco, o sea, tu ombliguito y tus dos vasos de agua y ya. O sea, que cuando tú, tú utilizaste la técnica que viene allí en la… De hecho, yo utilicé todas esas técnicas. Te digo, de comer despacio, bajar los cubiertos, cortar todos mis alimentos, porque pues antes no era así. Ok. Y cuando sentías aquellas viejas ganas de comer, oprimías el dispositivo de la banda gástrica que le hicimos creer a tu cerebro que estaba allí y posteriormente tomaste agua. Y eso te quitaba el ansiedad de las ganas de querer andar. Y eso lo sigo haciendo. O sea, de repente que siento así como que ya. Ya. Excelente. Y ya pasa. Y qué otro cambio tuviste. De líquidos, ¿cuánto tomas? Yo creo que como tres litros. Pero esto fue desde el principio, ¿te fijas? Sí, siempre he tomado muchísima agua. Siempre. Ok. Contigo no fue problema de que tú integrabas el agua como que tú siempre la habías tomado. Siempre, sí. Y el ejercicio igual, pues ya tengo muchos años así. Ok. Otra cosa que cambió mucho fue el dormir, porque no podía, no dormía bien. Despertaba mucho toda la noche. Ok. Y ahora sí ya. Oigo mi disco y me quedo feliz. Muy a gusto. Sí. Despierto muy descansada. Cosa que antes era un... O sea, me levantaba porque me tenía que levantar y ya. Normalmente hasta qué hora te duermías. O sea, yo me acostaba por ahí de las once y media a doce, pero era despertar cada hora, cada media hora. Ajá. Como que no sé. Ok. Entonces, ¿no tenías un sueño reparado? Sí. Y ahorita no. Duermo a las once y media, más tardar, y ya despierto a la hora. Pero duermes corrido. Sí. Ya no estás despertándote o algo así. No. Digo, rara vez. Pero como antes, no ya. Bien. Después de que no dormías bien, ¿notabas algún cambio en tu alimentación, por ejemplo, en tu forma de conducirte al otro día? Pues sí, sentía como más ansiedad. ¿Y esa ansiedad cómo se siente? ¿Ahora? No, antes. Porque las personas la manifestamos de diferentes formas. Algunas personas comen, algunas personas este... Pues yo creo que era comer. ¿Sí? Sí. Comer, andar de malas, porque pues obviamente no estás descansando, ¿no? Así es. Y ahorita no, la verdad es que hasta me siento como más ligera, como más contenta, no sé. Sí, sí, ha cambiado mucho mi estado de ánimo también. ¿Qué te dicen las personas que han llegado a ti cuando te ven? ¿Qué he hecho? ¿Sí? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás más delgada, te ves muy bien. Y sí, mi esposo me ha dicho, tu carácter sí ha cambiado mucho. O sea, que te hiciste más alegre. Como sí, más... siento como que más alegre y aparte como más tolerante. Porque antes me decían, no leí. Y ahora digo, ay ya, como que sí, como más relajada. Sí, sí, me siento. Bien. ¿Quieres leernos los resultados en medidas, Connie, de tu registro? Bueno, yo inicié con busto 103, terminé en 94. O sea que tenemos una diferencia de 9 centímetros. De 9 centímetros. Estamos hablando de 3 meses cumplidos hasta el día de hoy, ¿cierto? Sí. Bien. Cintura, 98 centímetros, terminé en 83, dando un total de 15 centímetros. Diferencia de 15 centímetros menos de cintura. Ahorita nos vas a enseñar ese cinturón, ¿no? Cadera, 113. 103 al final, 10 centímetros menos. Tú iniciaste el día 3 de septiembre. Y estamos terminando el 3 de diciembre. O sea que todo este trabajo y todo esto tú lo bajaste en 3 meses. 3 meses. Hiciste un excelente trabajo. Creo que sí. Y ahorita vamos a entregar tu reconocimiento. Muy bien. Muy bueno para el gym. ¿Verdad que sí? Muestralo allí a la cámara para que vean. Muy bueno para el gym. ¿Verdad? Sí. Está, está, este, es una, es un pequeño, es un pequeño detallito, chiquito. No hay detalles pequeños. Pero es que está súper genial para el gym, para en el carro que no se te tire el agua. Sí, sí, está padrísimo. Y yo creo que ha de ser como de un litro, ¿no? Yo creo que sí. Le he buscado ahí cuánto, de qué medida es, pero no se la veo. Connie, de verdad te felicito, te felicito. Ha sido uno de los, de, de los usuarios, de los pacientes, de, ¿cómo se le llama esto? No sé. Bueno, ejemplo a seguir. Hiciste las cosas muy bien. Dinos tres cosas que pueden ayudar a las personas que vengan desesperadas o que vengan así como que ya, ya no puedo más con este sobrepeso. Yo ya tengo haciendo un montón de dietas y nada. Dime tres cosas que tú, con tu experiencia, con el ejercicio, con las dietas, porque también sé que estás con tu, con tu nutrióloga que te está complementando con el programa y todo. Tres cosas que le dirías a las personas que están iniciando. Que se lo tomen muy en serio, ¿sí? Que sigan todo lo que, lo que dicen los discos, lo que dicen las terapias. Que lleven sus registros, sí, es muy bueno, porque ahí te vas dando cuenta de cómo va cambiando tu, todo, o sea. Con los registros tú te estás dando cuenta de los resultados. Sí. Sí, porque, pues ya le ves ahí y dices, a ver si es cierto, comí bien hoy. Nos quieres enseñar así como que, algún registro que tomes a la, así, el que esté más a la mano. Llevarlos bien. Aquí estás anotando tus medidas de esta semana, todas las, las fechas, todos los, los rellenaste, todos los cuadritos como debe de ser. Esta es la siguiente semana, también aquí anotaste tus. Medidas. Tus medidas, tu peso. Entonces, bueno. Escuchar los discos es muy bueno, siento yo que es muy, muy bueno. A mí me ayudó muchísimo. Ahí es donde se basa el programa, ¿no? Muchísimo, sí. Sí, bien. Y. Entonces, tres cosas. Echarle ganas. Para que resumemos, para resumir, perdón. Ahí es, escuchar los discos. Llevar los registros. Llevar los registros. Y, pues, bajarle a la comida, no hay otra. Sí, hay que esforzarse, ¿no? Hay que echarle ganas. Tu nutrióloga, ¿qué te ha dicho respecto a los resultados que has tenido? Eh, que voy muy bien. Ella está contenta. Yo estoy más feliz. Eso, muy bien. ¿Te quieres quitar tu chamarrota para que nos enseñes cómo estás de flaquencia? Y todavía no hay falta. Y todavía vamos, vamos por más. Ok, muy bien. Ahora, ¿quieres girarte un poquito así? Eso. Vamos a subir también. Voy a ligar a este, a este video. Esta misma ropa. Pero, este, pégate la blusa, ojalá la de este lado, Connie, para que se te vea. A ver. Eso, ahí está. Bien. Ahora, si quieres levantar el brazo. Muy, muy bien hecho. Y del cinturón, enseñanos. Bien. Bien. Aprender. Eso. Muy bien. Muy bien. Y dices que bajaste tres hoyitos. ¿Tres? ¿Tres? Tres hoyitos. Y todavía puede ser otro. Ah, sí, 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 ya veo. Pero ya no se puede seguir recorriendo más. Voy a tener que comprar más cinturón. Ay, Connie, de verdad te felicito. Un aplauso por todo tu trabajo y gracias por el ejemplo.